¿Logra Zapata eliminada? El chef Benito llega a Top Chef VIP, el chef más estricto que ha pasado por este reality. Amigos y amigas, tenemos temas bien interesantes de que hablar en este video, pues sorprende demasiado que uno de los chefs más famosos de México, pues estará en el capítulo de mañana, jueves 8 de junio. Estoy hablando del chef Benito, conocido por haber participado en varias temporadas de MasterChef México. Y bueno, él va a tomar una de las decisiones más importantes del reality, pues ya a estas alturas cualquier participante que se vaya, pues es una dura baja y hay que saber a quién ir eliminando. Pues esto deriva a que cada vez estamos más cerca de la final y pues esto hace que sea más difícil la decisión. Y el día de hoy, pues se salvaron otros tres participantes, siendo cuatro los que ya están salvados, pero aún así quedan muchos que están al borde de la eliminación. Los que se salvaron el día de hoy fue Lalo, también se salvó Sara y también se salvó Arturo Peniche. Ellos tres, pues este, no, ninguno de ellos se va a ir y los que están al borde de la eliminación, pues entre ellos está José Jumes, Alana, Laura Zapata y pues este, Génesis y los demás. Quien se va a ir exactamente, aún no sabemos quién es, pero en los avances podemos ver que la están pasando muy difícil, le dan mucho foco a Laura Zapata. Pienso que ella podría ser la siguiente eliminada. En estas horas estaré investigando y en cuanto sepa, pues este, te estaré comentando quién se dice, quién será la siguiente eliminación. Bueno, pues recordemos que los spoilers de última hora suelen ser acertados. Y bien, yo creo que el chef Benito no va a tener piedad de nadie, lo conocemos por otros realities y sabemos que este, es estricto demasiado. Si estos chefs de la actual temporada se les hacen estrictos, el chef Benito yo creo que les gana por mucho. Y pues no se tocará el corazón para sacar a alguien de la competencia. Esto lo veremos este jueves 8 de junio, la siguiente eliminación. Ya cada vez menos integrantes quedan dentro de Top Chef VIP 2 y pues esto muy pronto estará terminando. Así que si quieres saber más, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificaciones, porque ya en estos días estaré subiendo un video de los finalistas confirmados y muy probablemente quién será el ganador o ganadora de Top Chef VIP. Por lo tanto, te recomiendo que estés suscrito al canal para que no te pierdas absolutamente nada de tu reality favorito. Y pues sin más que decir, yo me voy despidiendo. Como te lo dije, pues estaremos muy pronto hablando de la final de este gran reality. Y también recordarte que después de finalizar Top Chef VIP, comenzará a los 50, un reality que llama mucho la atención. Y ya veremos pues comentando aquí qué tal está, críticas constructivas y opinión de cómo va el reality. Un nuevo reality pues cuál está apostando Telemundo. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Laura Zapata eliminada. El chef Benito llega a Top Chef VIP. El chef más estricto que ha pasado por este reality. Amigos y amigas, tenemos temas bien interesantes de qué hablar en este video. Pues sorprende demasiado que uno de los chefs más famosos de México pues estará en el capítulo de mañana, jueves 8 de junio. Estoy hablando del chef Benito. Conocido por haber participado en varias temporadas de MasterChef México. Y bueno, él va a tomar una de las decisiones más importantes del reality. Pues ya a estas alturas cualquier participante que se vaya pues es una dura baja y hay que saber a quién ir eliminando. Pues esto deriva a que cada vez estamos más cerca de la final y pues esto hace que sea más difícil la decisión. Y el día de hoy pues se salvaron otros tres participantes siendo cuatro los que ya están salvados. Pero aún así quedan muchos que están al borde de la eliminación. Los que se salvaron el día de hoy fue Lalo, también se salvó Sara y también se salvó Arturo Peniche. Ellos tres pues este no ninguno de ellos se va a ir. Y los que están al borde de la eliminación pues entre ellos está José Jums, Alana, Laura Zapata. Y pues este Génesis y los demás. Quien se va a ir exactamente aún no sabemos quién es. Pero en los avances podemos ver que la están pasando muy difícil. Le dan mucho foco a Laura Zapata. Pienso que ella podría ser la siguiente eliminada. En estas horas estaré investigando y en cuanto sepa pues te estaré comentando quién se dice quién será la siguiente eliminación. Pues recordemos que los spoilers de última hora suelen ser acertados. Y bien, yo creo que el chef Benito no va a tener piedad de nadie. Lo conocemos por otros realities y sabemos que es estricto demasiado. Si a estos chefs de la actual temporada se les hacen estrictos, el chef Benito yo creo que les gana por mucho. Y pues no se tocará el corazón para sacar a alguien de la competencia. Esto lo veremos este jueves 8 de junio. La siguiente eliminación. Ya cada vez menos integrantes quedan dentro de Top Chef VIP 2. Y pues esto muy pronto estará terminando. Así que si quieres saber más, suscríbete en este canal. Activa la campanita de notificaciones. Porque ya en estos días estaré subiendo un video de los finalistas confirmados. Y muy probablemente quién será el ganador o ganadora de Top Chef VIP. Por lo tanto te recomiendo que estés suscrito al canal. Para que no te pierdas absolutamente nada de tu reality favorito. Y pues sin más que decir, yo me voy despidiendo. Como te lo dije, pues estaremos muy pronto hablando de la final de este gran reality. Y también recordarte que después de finalizar Top Chef VIP, comenzará a los 50. Un reality que llama mucho la atención. Y ya veremos pues comentando aquí qué tal está. Qué críticas constructivas. Y opinión de cómo va el reality. Un nuevo reality, pues cuál está apostando Telemundo. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.